Yo tengo este gran valor Ay, 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 mi vida, que ni tomando licor Ay, 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 se alivia Este dolor que yo tengo me está matando vidita mía Y no hay quien me dé un remedio para calmarme de esta agonía Este dolor que yo tengo me está matando vidita mía Y no hay quien me dé un remedio para calmarme de esta agonía Ay, 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 me mata el dolor Ay, 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 me muero mi vida Ay, 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 y con el licor Ay, 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 el dolor se alivia Ay, 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 me mata el dolor Ay, 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 me muero mi vida Ay, 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 y con el licor Ay, 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 el dolor se alivia ¡Pero vallenato! 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 Me estás haciendo sufrir y no te conmueves Si quien se acerque a un de mí, a que me consuele Que el dolor me está matando, yo te lo digo, vidita mía Y no hay quien me dé un remedio para calmarme yo esta agonía Que el dolor me está matando, yo te lo digo, vidita mía Y no hay quien me dé un consuelo para calmarme yo esta agonía Ay, 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 me mata el dolor, me muero mi vida Y con el licor, el dolor se alivia Me mata el dolor, me muero mi vida Y con el licor, el dolor se alivia Ay, 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 me mata el dolor Ay, 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 me muero mi vida Y con el licor, el dolor se alivia Ay, 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 ay Y con el licor, el dolor se alivia